¿Por qué se fueron de los amiguitos? ¿Lista? ¡Sí! ¡Pronto vamos a... ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no, no, no! ¡Yo no quiero mirar! ¡Tengo que salvarlo! ¡Yo no miro! ¡Voy a estar bien! ¡No te preocupes por mí! ¡No! 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 Esto no es la salida del... ¡Ah! Esto no... ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí de ese! ¡Ay, ay, ahí está! ¡Ahí está! ¡Cámara encendida, por fin! ¡Ay, chicos! ¡Chicos, no saben dónde estamos metidos! ¡No se hacen una idea de dónde estamos metidos, de verdad! ¡Esto es una catástrofe total! ¡Chicos! Pero antes de todo, si quieren ver qué pasó en el capítulo anterior, en el primer enlace de la descripción está el capítulo de Morita, que ahí es donde les va a enseñar y les va a decir todo lo que pasó para nosotros estar aquí afuera. Estamos afuera de esta mansión. No queremos entrar. Tenemos frío. Tenemos hambre. ¡Ah! Tenemos todo. ¡Chicos! ¡Dani hace mucho frío! ¡Dani! ¡Dani! ¡Ay, Dios mío! ¡Sí, está haciendo mucho frío! Yo creo que... Está haciendo mucho frío. ¡Un abacho! ¡Un abacho! ¡No! ¿Por qué me pide? Yo quería un abracito pequeñito. ¡No! ¡Ay, Timo! Tengo miedo y frío. No, pero ¿por qué tienes miedo y frío, Morita? ¡No! ¡Oh! ¡Escuchen eso! ¡Eh! ¡Sí, un carro! ¡Eh, ahí, ahí, un carro! ¡Alguien llegó! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Shh! ¡Es el payaso! ¡Sí, sí! Pero, 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 no... Estamos cerca de él, no... ¿Confíamos en él? ¡Hola, Timmy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién está hablando? Confía... Confiamos en él. Espera, antes de mirar, antes de mirar... Yo... Yo confío y no confío, yo no entiendo nada. Ustedes confían. ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí! ¡Mira! ¡Sí! ¿Qué dice? Los chicos, los chicos dijeron que... Que... Que sí confían. ¿Pero quién, quién, quién lo dijo? Pues, Pepito Pérez dijo que sí confían en el payaso. ¡Es bueno! ¡Oh, my God! ¡Pepito Pérez! Sí, me llevo. ¡Qué bueno es Pepito Pérez! ¡Oh, my God! ¡Oh, mira, Dani se ríe! ¡Ja, ja, ja! ¡Tu hermano! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chistoso es Dani! ¡Se ríe! ¡Pero, pero... ¡Jámen, déjame dar gasto! Bueno, chicos, esperen. Vamos a mirar, vamos a mirar. ¿Pero, en serio? Tú, 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 otra vez. ¿Cómo que hola todo picantovish? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Bueno, han, han, han pasado la prueba. Han pasado la prueba. Has pasado la prueba. Y ellos no se han dado cuenta de lo que están haciendo. Ven, vamos a la casa. Que tú eres mío. Siempre lo fuiste. ¡Ja, ja! ¿Cierto, Yamita? Sí, claro que sí. Vamos, vente para adentro. ¡Ja, ja, ja! ¡Vente! ¡Timi! Vente. Vámonos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ulo! ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Por qué todos están escribiendo? ¿Y por qué nadie habla? ¿No tienen boca? Ay, no, no lo puedo creer. ¡Yamín! ¡Yamín! Necesito que traigas mi coche. ¡Corre, ya! ¡Escóndese, escóndese! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No entiendo nada. El, el Yamín y la llama. ¡Mira, mira, mira! ¿Conduce? ¿Qué está pasando? ¡Mira, mira! ¡Está bailando! ¡Ay, no! ¡Cuidado! ¿Qué hace? ¡Que no sabe conducir! ¿Por qué se sale? ¡Que no sabe conducir! ¡Ulo, ulo, ulo! ¡Que no sabe conducir! ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? ¡No, sí! ¡Ya se entró! ¡Mira, se fue! ¡Oh, my God! ¡No se está mirando! ¡Nos mira! ¡Nos ve! ¡No, déjate de ir! ¡Te puede pasar algo! ¡Oye! ¡Timo! ¡Tengo un plan! ¡Tenemos que entrar! ¡Sí! ¡Tenemos que entrar! ¿Qué plan tiene? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está, chicos! ¡Ya entramos, ya entramos! ¡Madre mía, madre mía! ¡Lo logramos por fin! ¡Coso trabajo! ¡Chicos, pero ven algo raro! ¡La casa está muy vacía! ¡No hay nadie aquí! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Hola! ¡No tengo grites! ¡No puede shh! ¡Y si hay alguien! ¡Mata! ¡Pero que no hay nadie! ¡Que no escucho a nadie! ¿Por acá hay? ¿Aca habrá algo? ¿Por acá atrás? A ver, a ver. ¡No, es un baño! ¡No, no hay nada! ¡Hola! ¡No, de verdad no hay nada! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, no hay nada! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, no, no, no! ¡Hola! ¡Miren, miren! ¡Vamos para arriba, chicos! A ver si hay algo arriba. ¡Pero esperen, 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 esperen! ¡Cuidado! Antes de todo. Antes de todo. Si llega a pasar algo, chicos, tengo que decirles desde ahora que los amo, que los quiero. ¡Pero las llaves! Y que son tan importantes para mí. ¿Llaves de qué? ¿Las llaves? ¿De qué? ¡No sé! ¡No sabes! ¡Posentos! ¡Wow! ¡Pero yo sí sé! ¡Yo sí sé! Tengo un plan. ¿Qué plan? ¿Ese coche que está afuera? ¡Puede ser nuestra salvación! ¡Para irnos de acá y acaparnos ya de una vez! ¡Podemos buscar esas llaves para irnos del pein! ¡Vamos para arriba, vamos para allá! ¡Pero dónde hay! ¡Pero espérate! ¿Cómo? Si allá arriba ya alguien nos ataca por buscar las llaves. No creo, pues no nos han escuchado. A ver, vamos a ver aquí. Sí, Yamil. Tú eres muy lindo. Ay, mira, la Yamito muy linda de punto. Quiero la Yamito muy ñaña muy ñaña muy ñaña. Quiero la Yamito. Ay, qué Yamito tan linda. Qué Yamita tan hermosa. Qué Yamita tan linda. Chicas. Eso estuvo muy raro. Chicas. ¡Espera, espera, espera, espera! Ay, sí, qué Yamita tan linda. Ay, pichucho, pucha de mi vida, pichucho. Qué rull. Ay, Yamito hermoso, pichuchaste. ¿Qué pasó? Dios mío hermoso. No, ya, no lo abro, no lo abro, no lo abro. No quiero ver más. No quiero ver más. ¿Qué es? ¿Qué acabamos de ver? Miren. ¿Qué? Mira, Tim. Timo, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto, morita? ¡Oh, no! ¡Morita, ¿qué has hecho? ¡No! Es la llave, estaba probando, estaba probando. Ay, pude, Annie. ¿Qué es esto? Oye, ¿esto es un laboratorio? Parece que sí es un laboratorio. A ver, busquen, 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 busquen cosas, chicos. Busquen, busquen. ¡Timo, tiro, tiro! ¿Qué, qué, qué? Timo, tiro, tiro, acá, camina. Una llave. ¿Encontraron algo? ¿Qué es esto? No, hombre, no sé. ¡Hula! Hay unos palos y hay un libro. Llegaron una pala, agarren todos una pala. Escucho pasos, venga, venga para acá. Escucho, escucho pasos, venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Yami, vente para acá. Vente, vámonos para el laboratorio. Sí, yo, no, para acá. Ven, ven, Yamita linda. Ay, mi vida, cochita, mojo. Ay, quién es, cochita. Eh, 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 eh. Yamín. Yamín, tenemos un problema. ¿Dónde está mi agenda secreta? Eh, eh, ¿mi agenda? Yamín, mi agenda, ¿dónde está? Ay, no me lo creo. Eh, eh, payasín. Payasín. Dios mío, ¿por qué me pasa esto a mí? Payasín. Ey, payasín. ¿Dónde? Eh, 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 ¿agarraste mi agenda secreta? No, no, no. ¿Cómo que no? ¿Entonces quién? No sé, ya buscó bien. Ay, no me lo puedo creer. Ay, eh, eh. Necesito que vayas a buscar a esos niños que... Ay, otra vez se salieron con la suya. Ve, búscalos y no los dejes vivir. Por favor, necesito. Corre, corre, ve, 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 ve. Ok, ¿qué? Ay, Yamín, ven. Dame un beso que estoy muy estresado. Ah, ahora sí, vámonos, vámonos de aquí, vámonos. Vámonos. Uh, ¿qué pasa? ¡Yamín! Amin, espérense que se vaya Yamín. La cámara. ¿Qué pasa, amorita? Descubrió que alguien lo agarró las cosas que estaban allí, no éramos nosotros. Pero el libro Agenda Secreta, yo tengo esto, mira. Yo tengo la, la, a ver, ¿dónde es? No, la tengo yo. ¿Dónde está? Oh, espérate, está volviendo Yamín. Mira, 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 mira. Está bien, ahí está, espérate, volvió Yamín. Oh, 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 espérate, espérate. Está enfoteando, está enfoteando. Tengo una idea, dale, dale las manzanas que tenías. Dale, dale esas manzanas que tenías. Yamín, Yamín, Yamín. Yamín, Yamín, Yamín. Ten, mira, mira, mira. Manzanita. ¡Se la está comiendo! ¡Oh, le gusta! ¡Le gusta mucho, mira! Le gusta mucho. Olvito. Creo que Yamín es nuestro ya. ¿Yamín, eres de nosotras? Sí, 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 eres de nosotras. ¡Ah, vente por acá! Eres de nosotros, de amigos, hijita. Creo que ya lo conquistamos, chicos. A ver, ahora, chicos. ¿Tú crees? Quiero mirar el libro. Hacker. ¡Eh, chicos! En el libro está el número uno. ¿Qué pasó el hacker? ¡El hermano del hater! El hacker. ¿Pero quién es el hacker? Ustedes saben quién es el hacker. Porque yo no. ¿Qué? ¿Qué? Mira lo que hay en mi cofre. ¿Qué pasó? ¿Más cosas? ¡Look! ¿Qué pasó? ¿Una llave? ¡Agarren esa pala que queda! A ver, a ver, a ver. La pala, la pala, la pala. La tenemos, la tenemos. Ahí está. Escúchame. Ya con eso podemos escaparnos. Podemos irnos y podemos salvarnos. Sí, sí, sí. Pero antes, tenemos que encontrar al payaso. Antes de irnos. Tenemos que encontrar al payaso. ¿Pero dónde puede estar? A payasín. Somos tres contra uno, chicos. Se puede contra payasín. ¿Y si está ahí arriba? ¿Tú crees que está arriba? No sé. ¿Tú dónde crees que esté? A mí se me hace que va a aparecer abajo. Ven, 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 ven. ¡Debes estar cuidando el coche! Sí, sí, sí. Debes estar cuidando el carro. ¡Cállate! ¡Espera, espera, espera! Cuando bajemos y veamos al payaso, lo golpeamos y lo metemos debajo de la tierra. ¿Sí? Va, 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 va. Va, va, va. Va, va, va. Vamos, Yamín. Yamín, tú serás nuestro cómplice. Vamos. Uno. Vamos, Yamín. Esperen. Suave, suave, suave. ¿Eh? Suave. Ahí está, chicos. Ahí está. Ahí está. Cuando yo les diga tres. Uno. Dos. Y tres. ¡Corran! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso inconsciente! ¡Eso inconsciente! Espera. ¡Yamín, no lo mates! ¡Yamín! No, 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 no lo quiere matar, no lo quiere matar. ¡Está diciendo algo! Está diciendo algo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Sí, Yamín. ¡Que lo enterremos! Digo que lo enterremos. No, 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 no. Que marques al hacker, que le marques. Al hacker. Ajá. A ver. Dice que le marques. Al hater, no era. No, era el hacker. El hacker. A ver. Voy a llamar dentro del coche. A ver. Ahm. ¿Aló? 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 ¿Haker? Ahm. Hola. Soy el hacker. ¿Quién tiene mi número? Eh. ¿Por qué hablas así? No lo sé. Soy un hacker. Eh. Ne, ne, ne. Eh. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡El número es de verdad! ¡El número es de verdad! ¡Venga! Antes de que despierte, hagamos un hueco por aquí. Venga, 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 venga. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. Ahí, ahí, ahí. Esa parte. Más profundo, creo, ¿no? Sí, yo, yo no. Pero muérete. Llama, llama. Dos capas más profundas. Dos, dos, dos. Uno, dos. ¡Trégalo, trégalo! Tíralo, tíralo. Vamos. Vente, vente. Vente, payaso. Rápido, rápido. Vamos. ¡Pacá, pa'cá, pa'cá, pa'cá! ¡Pacá! Aquí, aquí. Ahí, 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 ahí. ¡Métete, métete! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Tíralo, tíralo! ¡Tíralo! ¡Ahí sea! ¡Veamos! ¡No! ¡Yay, ay, ay! ¡Ya, déjalo ahí! ¡Enciérralo también! ¡Lo siento, Yamil! ¡Lo sentimos, Yamil! ¡No! ¡Yamil debe salir! ¡Esperate, espérate, espérate! Lo voy a hacer en su vida. Sube, Yamil. Rápido. Me toco contigo, Yamil. Por tu tontería. Ya, sube, Yamil. Vamos, Yamil. Ahí está, ahí está. ¡Súbe, súbe, súbe, súbe! ¡Ale, dale! ¡Qué tal es! ¡Ya! ¡Dale, dale, que se va a despertar! ¡Dale, dale, dale! ¡Vente, morita, vente! ¡Ya está, ya está! ¡Aquí está, ya está! ¡Pero, espera, tengo que ponerle tierra, tierra, tierra! ¡Ahí está! ¡Ahora sí, chicos! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya voy a volar! ¡En serio, Yamil, ya! ¡Ya, ya, muérete, ya! ¡Me voy! ¡Vámonos, chicos, montes en! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Súben, suben, suben todos! ¡Arriba, arriba del coche, suben! ¡Salten encima! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ya está, ya está, la tarde! ¡Súben, suben, vámonos! ¡Waaaa! ¡Ah, ay, Dios! ¡Ah! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? Parece que recibí una llamada de la casa de mi hermano. Si ustedes quieren que vayan a visitar a mi hermano, no olviden comentar. Ok, vean a la casa de los bebés. Si quieren visitar el capítulo siguiente, vayan a la derecha. Si quieren ver el capítulo anterior porque se lo perdieron, vayan a la izquierda. Y, por cierto, ¡Yamín! Denle like por Yamín Hacker. ¡Qué bonito que sí! ¡Ja, ja, ja! ¡A la derecha!